Un par de ojitos negros ciegos y el turismo te congrabando. De la sierra, morena al cielo y el turismo vienen bajando. Un par de ojitos negros ciegos y el turismo te congrabando. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Y el turismo no. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 canta en colores, porque cantando hace negros ciegos y el turismo no. Ay, 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 ay Gracias.